¿Quién? ¡Cacarrito Mix! Oye nada más esa nueva versión Nada más y nada menos ¿Con quién? ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Ajá! Éxito tras éxito ¡Órale! De la casa de los éxitos ¿Con quién? ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Corrito Germán! ¡Cucho Mix! ¡Cuñequito de pastel! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Cacarrito Mix! ¡Qué chula, Colombia! ¡Ellas son las chupupones! ¡Y la chica adorada! ¡En Amelia! ¡Hasta Nueva York! ¡Ajá! ¡Para toda la sensomanía! ¡Lendecito Mix! ¡Lendecito de Cesar! ¡Chicas latinas! ¡Chicas escandalosos! ¡Y Vítor Casanova! ¡Hasta y nada más! ¡Hasta y nada más!